Soy el embajador de España en Mauritania, Antonio Torres Dulce, y tengo la difícil tarea de moderar esta primera mesa. Y me acompañan el embajador de la Unión Europea en Nuachot, José Antonio Sabadell, el señor cónsul general de Mauritania en Las Palmas, el señor Sidi Mohamed Radi, a mi derecha la señora Eva Martínez, que es la directora general para África, Mediterráneo y Oriente Próximo de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y finalmente el señor Pablo Martín Carvajal, director general de Relaciones Económicas con África del Gobierno de Canarias. Como ven, un panel de peso y tronío, y a ver qué juego damos. En principio, este panel se llama Desafíos de España y de Mauritania y el papel de las Islas Canarias. La primera idea que se me ocurre es que los desafíos de unas relaciones dependen también del nivel de ambición que quiera tener uno. En ese sentido, los desafíos de nuestras relaciones bilaterales son muchos, son importantes, pero también depende de lo que los dos países queramos hacer conjuntamente. Ahí, por otro lado, como decía, cada participante va a exponer un punto de vista sobre estas posibilidades que creo que han estado ya, que parten ya de una base muy importante que se ha explicado por los intervinientes en la inauguración. Y por mi parte, lo único que cabría comentar es un poco unas pinceladas de lo que yo pienso que es la situación actual de las relaciones bilaterales en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores ya se ha referido al proceso de consultas políticas regulares que se inició el año pasado, presidido por la ministra delegada y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y que continuará este año una vez más, esta vez en Nuachot, presidido, inshallah, por los dos ministros. El contenido de esas consultas políticas, una vez más, depende de los deseos de ambos países de avanzar más, avanzar menos. Yo creo que en el caso de Mauritania, ambos países estamos dispuestos a profundizar nuestras relaciones hasta donde sea posible, con lo cual es uno de los aspectos de mayor progreso posible. Luego, en el ámbito económico, también se ha mencionado que ya ha entrado en vigor el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre ambos países. Por cierto, somos el único país de la Unión Europea que cuenta con un instrumento similar por el juego de la entrada en vigor de los tratados de la Unión Europea y especialmente el Tratado de Lisboa. A partir del Tratado de Lisboa es competencia de la comisión la negociación de ese tipo de tratados de carácter comercial. Sin embargo, España había negociado ese convenio anteriormente, con lo cual hemos tenido la suerte y el derecho y el privilegio de poder ratificarlo y guardarlo. Con lo cual, tenemos una ventaja comparativa que creo que deberían aprovechar tanto los empresarios mauritanos como españoles. Luego, en este aspecto también hay un proyecto de negociar un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Ahí estamos en manos de los ministerios de Hacienda de ambos países, que son los responsables y competentes en la materia. En el ámbito de la seguridad, también tenemos un importante proyecto de cooperación en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, que ya ha ratificado por parte mauritana y que por parte española debemos avanzar. El retraso se ha debido, lógicamente, a la situación de interinidad de nuestro Gobierno, que nos ha hecho, digamos, un poco perder el paso, pero estoy seguro que en los próximos meses avanzaremos decisivamente en este aspecto. En el caso de la cooperación, Mauritania ha aprobado una nueva estrategia de desarrollo y crecimiento que se llama la SCAP, en sus siglas en inglés, y el acuerdo bilateral en el que se basa la cooperación entre ambos países, que se llama el marco Asociación País, vence también este año, con lo cual sería conveniente renegociarlo ya en el marco de la nueva SCAP mauritana. Ese es otro reto que tenemos ambos países. Y luego, yo creo que hay un aspecto muy importante que todavía no, yo creo que se desarrolló, pero como otras muchas cosas, la crisis económica se lo llevó por delante, y es el tema de la cooperación interuniversitaria, que al fin y al cabo es cooperación humana y cooperación entre ambas sociedades. Me decían antes que había existido programas muy interesantes de cooperación entre las universidades españolas y especialmente canarias, y la Universidad de Nuachot. Eso ha desaparecido y honradamente creo que hay que recuperarlo cuanto antes, puesto que la proximidad y la simpatía existente entre ambos países hacen necesario, yo creo, aproximar aún más si cabe a ambas sociedades y a ambas juventudes, que es muy importante. Y bueno, quizás me he extendido mucho para ser un moderador, he abusado de haber cogido el micrófono en primer lugar, y entonces ahora le daría la palabra para empezar, yo creo, que al embajador de la Unión Europea, que va a aportar el enfoque desde Bruselas. Gracias. Buenos días, señora ministra, buenos días a todas y a todos. Ya después de la inauguración y de las palabras del embajador de España allí, es muy sembrado decir algo que realmente nos sobre. Vale, pero bueno, aún así intentaré complementar lo que se ha dicho hasta ahora. Desde luego, comparto dos de los puntos, completamente dos de los puntos que se han puesto mucho acento hasta ahora, es la importancia y el potencial enorme de Mauritania y el papel clave que puede tener las Islas Canarias como puerta de entrada tanto para España como para Europa. Donde me gustaría poner el acento, por mi parte, además, es en la urgencia de esta cooperación, la importancia de intentar acelerar lo más posible los proyectos y nuestra cooperación a todos los niveles. Y esto por razones que derivan tanto la situación del continente como de la región como de la propia Mauritania. Respecto al continente hay cifras que son completamente incontestables. En los próximos 25 o 30 años, en torno a un millón y medio de jóvenes van a incorporarse al mercado de trabajo cada mes. Si estos jóvenes no encuentran trabajo, y aquí no estoy hablando solamente de Mauritania, estoy hablando de toda África, cuáles son las opciones que tienen. Hay varias, pero ninguna es positiva. Segundo, digamos, elemento que creo que lleva a esta cierta urgencia de nuestra acción es la situación en la región. Mauritania es, sin duda, el país más estable del Sahel. Juega un papel clave en la estabilidad del Sahel y el tema, por ejemplo, del control de fronteras y de migración creo que ha sido suficientemente destacado. Pero eso no quiere decir que esté exento de riesgos. La situación en Mali es la que es. La amenaza en Mali, que antes estaba en el norte del país, está extendiéndose al centro del país y está cada vez más cerca de las fronteras mauritanas, con lo cual hay un elemento adicional de urgencia en nuestra cooperación. Y a esto hay que sumar los elementos de fragilidad de la propia Mauritania, que es un país estable, pero que hay una serie de factores estructurales que no se pueden ignorar. Mauritania no es un país pobre, sin embargo, algunas de las cifras sociales, mortalidad martiano infantil, índice de inseguridad alimentaria y demás, corresponden a un país en el que una parte de la población no accede a las ventajas de un reparto de los recursos. Hay temas de cohesión nacional pendientes, se dan pasos en este sentido, y hay agencias como Tadamun y otras que avanzan, pero es cierto que es una asignatura que no está completamente superada. Y al igual que todos los países de la región, hay un riesgo también de extremismo islámico. Y en ese sentido, Mauritania gestiona con eficacia y con buen criterio este tema, y de hecho también es un modelo en ese sentido para los países de la región, pero no deja de ser también un componente potencial de una cierta fragilidad. Esta suma de, por un lado, oportunidades casi inagotables en términos de cooperación, pero a la vez de riesgos y de fragilidad a corto plazo, es lo que nos obliga a tener una actividad, por un lado, proactiva, no esperar los acontecimientos, por otro lado, urgente, no es algo que se pueda dejar pasar el tiempo, y recuerdo un poco el tema de la juventud, un millón y medio de jóvenes cada mes se incorpora al mercado de trabajo en África, pero, por otro lado, y sobre todo, un tema de coherencia. Es decir, yo creo que es importante que todos los actores que queremos lo mejor para Mauritania y para el Sahel y para África actuemos de manera conjunta. ¿Y cuál es la estrategia que la Unión Europea, tanto la Unión Europea como tal, como los Estados miembros de aquí, por supuesto hablo bajo el control del embajador de España, cuáles son las prioridades para esta actividad en Mauritania? En primer lugar, favorecer la seguridad y la estabilidad del país, porque sin seguridad y sin estabilidad no puede haber desarrollo. Y en ese sentido, la Unión Europea y los Estados miembros trabajamos en temas de seguridad, que habitualmente no eran parte del mandato de la Unión Europea en sus actividades exteriores. Tenemos un trabajo directo con el ejército mauritano, con el G5, formación de policías, formación de militares en la región y demás, además de otros proyectos de prevención de conflictos. El segundo eje es la creación de empleo. Y aquí creo que es importante reconocer que ni los Estados ni la Unión Europea es capaz de crear empleo. Ese sector privado son los hombres, las mujeres de negocio, las empresas quienes crean empleo en España, en Europa y en Mauritania. Y aquí creo que es importante ser conscientes de que a medio plazo hay que ceder el relevo de la cooperación oficial. Tiene que seguir existiendo, seguirá existiendo, pero cada vez más el protagonismo va a ir a las inversiones que tienen que crear un empleo productivo, un empleo no subvencionado. En el sentido de que hay iniciativas interesantes, tanto en la Unión Europea, con un fondo de apoyo a la inversión, como de Alemania, en el marco del G20, para un plan Marshall para África. La tercera prioridad es la inclusión, lograr una sociedad mauritana más cohesionada, tanto para todas las comunidades, como para las mujeres, como para la juventud. Y con estos tres ejes de seguridad y estabilidad, aumento del empleo y la inclusión, creo que todos estamos trabajando en la misma dirección. Y de hecho, hace solo una semana hubo también una coordinación entre la Unión Europea y las actividades de Canarias, Azores y Madeira para asegurar que todos los proyectos contribuyen a lo mismo. Yo me quedaría aquí, estoy por supuesto a disposición para preguntas. Únicamente me gustaría insistir en esta necesidad de ceder el relevo, es decir, las oportunidades de inversión en Mauritania existen. Hablaremos de varios sectores, Mauritania tiene un potencial casi limitado en temas agrícolas y de agroindustria, en temas de energías renovables, en temas de ganadería, en temas de pesca, y cuando hablo de pesca no hablo solamente de lo que es la pesca, sino de la transformación del producto, hay un descubrimiento de gas que va también a añadir recursos importantes en los próximos años. La cooperación oficial va a seguir existiendo, pero cada vez va a ser menos importante porque lo que va a marcar la diferencia a efectos de lucha contra pobreza, a efectos de estabilidad, a efectos de reducción de desigualdades, es la creación de empleo. Y eso, si la Unión Europea supiera hacerlo, lo haría también otros países, eso es el sector privado que debe hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Eva Martínez, directora general para África, Mediterráneo y Oriente Medio, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchas gracias, embajador, y buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Casa África por invitarme a esta reunión importante que casi pienso, participando ahora mismo en ella, que debíamos haberla hecho antes. Es una buena idea que quizá hayamos retrasado demasiado. Yo lo que quería decir, quiero transmitir muy pocas ideas, pero que para mí son importantes. Antes de ser directora de toda África y de Oriente Medio, fui durante cuatro años subdirectora del Magreb, los cinco países que constituyen el Magreb. Y en esos cuatro años, casi cuatro años, he reflexionado mucho sobre nuestras relaciones con Mauritania. Yo lo primero que, la primera afirmación rotunda que quisiera transmitirles es que España tiene mucha suerte de tener a Mauritania de vecina. Saben que ahora, en teoría política, se está recuperando la noción de la geografía. Tenemos una obsesión con ese mundo globalizado, interconectado, donde todos nos levantamos y nos acostamos con los tuits del presidente de Estados Unidos. Pero hay una corriente de pensamiento que yo creo que es muy correcta, que recupera el valor de la geografía y el valor de los vecinos. Y les cito dos libros que están siendo muy leídos. Uno es de Kaplan, que se llama La venganza de la geografía, y otro de un escritor inglés que se llama Prisioneros de la geografía. El sentido de prisioneros, quizá incluso el de venganza, no me gusta tanto, aunque sí es cierto que nosotros nacemos en un país y no elegimos nuestros vecinos. Nuestros vecinos están ya allí. Y uno de los grandes retos de política exterior es llevarse bien con los vecinos, particularmente cuando los vecinos son tan diversos, tan diferentes, como lo son España y Mauritania. Les comparto una anécdota este fin de semana, este, perdón, esta semana anterior, acompañé al secretario de Estado que ha participado en la inauguración a unas consultas políticas con su homóloga India, con la cual tuvimos un intercambio muy cordial, pero yo percibía la diferencia que es tener ese tipo de consultas políticas con la que hemos tenido con la ministra Afal ya en alguna ocasión que tendremos ahora, dentro de un rato nos reuniremos. Y esa cercanía es muy importante. Entonces, lo que quería decir es que esos vecinos pueden ser vecinos que, estando tan cerca, puedan contribuir al mal gobierno de nuestros países o puedan contribuir al buen gobierno de nuestros países. En el caso de Mauritania, tenemos la suerte de que sea Mauritania y de que sea el gobierno mauritano el que esté ahí y con el que compartamos principalmente, yo diría, intereses comunes que hemos gestionado muy bien. Ahora me extenderé muy brevemente sobre esto. Pero todos esos intereses comunes están gestionados sobre un sustrato que es intangible, del que no hablamos mucho en conferencias como esta, pero que es la simpatía natural entre nuestros dos pueblos. Hay una cercanía, una simpatía epidérmica, diría yo, que facilita mucho los contactos y que una vez más, si nosotros encargáramos a una consultoría un proyecto de presentación de España en Mauritania o de Mauritania en España, nunca llegaría a estos resultados de excelentes de esta corriente entre nuestros dos pueblos. como saben, la historia de las relaciones entre Europa y África e incluso la propia Unión Europea han cambiado para siempre en el 2015 con la crisis de los refugiados. Con ese millón de migrantes que llegaron en tan poco tiempo, migrantes y refugiados que llegaron en tan poco tiempo a Alemania, por ejemplo. Y en ese momento se produjo un proceso muy curioso que yo he vivido en primera línea que es toda Europa descubrió, por ejemplo, el modelo africano-español y vinieron a preguntarnos que cómo era posible que nos lleváramos también con Mauritania y que tuviéramos una cosa que no ha conseguido ningún otro país de la Unión Europea que son patrullas conjuntas de la Guardia Civil o equipos conjuntos de investigación de policía. La seguridad de nuestras fronteras es para todos nosotros un tema muy sensible y el hecho de tener patrullas conjuntas, hemos celebrado el décimo cumpleaños, el décimo aniversario de estas patrullas, indica un nivel de confianza extraordinario y como tal, como ese carácter de extraordinario, lo descubrieron nuestros socios y vinieron a preguntarnos y querían, entiendo yo, salir de la entrevista con unos apuntes, calculo que tres folios, con la fórmula mágica que fueran a sus ministros, a sus presidentes a contar y dijeran miren señores, esta es la fórmula mauritano española o hispano-mauritana y lo que nos queda ahora mismo es aplicarla. Entonces, lo que tuvimos que transmitirles con simpatía y con una cierta mirada de tristeza porque sabíamos que les íbamos a frustrar era que este modelo está basado en una confianza que es una confianza que se construye poco a poco que es frágil que es sensible y que por eso hay que mimarla hay que dedicarla a muchos esfuerzos y que sobre todo es una confianza que no se improvisa y hay que darle tiempo a la relación. Nosotros que en esta mesa somos tres diplomáticos de carrera cuando empezamos hace ya muchos años teníamos todavía una sensación de que la política exterior era nuestra de los diplomáticos y que los otros actores de la administración española y las comunidades autónomas y los ayuntamientos eran un poco intrusos en esta relación de la cual éramos nosotros los dueños esa sensación no solamente ha cambiado sino que ha desaparecido y por ejemplo en estos temas tan sensibles como son la cooperación al desarrollo o la cooperación contra terrorista en el ministerio en el ministerio de asuntos exteriores estamos extraordinariamente satisfechos de que sean las fuerzas de seguridad y los servicios del estado los que toman el liderazgo y los que tengan como en aquellas películas que veíamos de pequeño los teléfonos rojos o sea ellos se tratan entre sí y queremos que se sigan tratando entre sí el objetivo del ministerio nuestro de nuestra política exterior es es muy sencillo de explicar se explica en una en una frase es profundizar la cooperación en las áreas en que ya cooperamos y diversificar esas áreas de cooperación como digo el área sensible de migración y terrorismo sigue su su canal propio con otros protagonistas a los que nosotros alentamos pero queremos diversificar queremos hacer la relación entre nuestros países más rica más variada y aquí agradezco mucho ministra el homenaje a nuestro embajador porque realmente entiendo que a ustedes les agotaba tanto como a nosotros en Madrid porque eran constantes las llamadas y las propuestas yo llegué a bromear en alguna ocasión diciendo si en España falta algún ministro y pregunta en donde está contestarán que naturalmente estará visitando Mauritania porque efectivamente el embajador Torres Dulce entendió entendió que entendió y ejecutó porque entender podemos entender pero ejecutar requiere una una ambición y un trabajo que él ha ejercido estos años que es que nosotros tenemos que acercar la administración española a la administración mauritana y la administración mauritana a la administración española no nos podemos quedar con lo que tenemos somos ambiciosos y queremos ir a más y en este sentido uno de los sujetos clave de esta diversificación es el papel de Canarias también quiero homenajear a Pablo Martín un militante de esta causa nosotros somos un grupo exquisito de militantes en favor de las relaciones hispanomauritanas Pablo es uno de es miembro de pleno derecho de este grupo exquisito que nosotros no queremos dejarlo pequeño queremos que crezca más ¿no? los nuestros los 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 mauritanos nos exigen y nosotros queremos complacer un desarrollo de las relaciones económicas como saben ustedes las relaciones económicas hace ya muchos años no son no somos protagonistas son las empresas estoy segura que muchos de ustedes son empresarios con presencia en mauritania o con aspiraciones de tenerla coincidente con nuestra crisis económica ejercimos esa esa variante de nuestra política que es la diplomacia económica hemos tenido éxito estamos satisfechos y hemos llegado a resultados inesperados y que nuestros amigos franceses por ejemplo llevan con mal con mala paciencia como ser primeros socios comerciales de con marruecos por ejemplo en el caso de mauritania el protagonismo creemos corresponde a canarias sé que trabajamos conjuntamente con lealtad y con entusiasmo y yo creo que pablo luego nos hablará de cuáles son los ejes de acción hay más que hacer queremos que queremos que hacer más y queremos que mauritania en ese desarrollo económico en el que está inmerso esperemos que el precio del hierro y de las otras materias primas crezca para que tenga más fondos a su disposición queremos que mauritania cuando quiera comprar algo cuando quiera hacer una infraestructura a los primeros que nos preguntes es a nosotros a España solamente si nosotros no podemos atender esa demanda que sigan buscando en otros socios pero no queremos ser los socios y los protagonistas sin ninguna modestia con toda la con toda la ambición no quería olvidarme de otras relaciones tan profundas que deberíamos diversificar y ampliar son las relaciones culturales estamos en deuda una vez más con los mauritanos que quisieran un instituto Cervantes en mauritania la crisis económica nos ha golpeado fuerte no hemos podido extender ese tipo de instituciones tan prestigiosas pero confiamos que ahora que estamos creciendo podamos satisfacer esa demanda tenemos dos lectores y algunos debo decir que con un mérito extraordinario gracias a un lector español escribió el manual inédito que nunca había hecho nadie el manual jasanilla español de los cuales tenemos ejemplares creo que a nuestros amigos mauritanos les va a interesar y a los empresarios también cuando lleguen a llegar a acuerdos pero es una una vez más una cosa modesta una publicación hecha por la por la embajada pero que es un trabajo científico extraordinario nunca ha hecho como se dice casa en jasanilla como se dice casa en español lo tenemos en un manual a su disposición pronunciado distinto entonces bueno es un es un tema es un tema pendiente y habría otros campos como digo con la media con la escasez de medios del que todos padecemos pero siempre con esa ambición de ir más allá el embajador Sabadell ha mencionado un tema muy importante que también esto estructura mucho nuestras relaciones y yo no quería dejar de mencionar que es la dimensión de diálogo político sobre el Sahel como Britania una vez más era un secreto bien guardado la importancia del Sahel yo estaba destinada en Bruselas cuando en 2008 la presidencia francesa dijo que la UE tenía que hacer una estrategia sobre el Sahel la mayoría de los 27 miembros entonces de la UE lo primero que buscó en Google donde estaba el Sahel esto era un concepto completamente desconocido incluso en España el concepto de Sahara es obviamente parte de nuestra vida yo no sé si diaria pero muy frecuente pero el Sahel era un concepto que se nos escapaba un poco lamentablemente la caída del norte de Mali en manos terroristas nos alertó a todos nos despertó el interés por esta región y ahí como ha dicho el embajador Sabadell una vez más digamos que la labor de Mauritania salió a la luz un país que era estable que dentro de su limitación de sus medios había reformado su ejército había logrado controlar sus fronteras y que era el contraejemplo es decir como un país sin unos medios económicos extraordinarios podía hacer frente a un reto de tal categoría como es el terrorismo internacional en Mauritania afortunadamente saben ustedes que no hemos tenido atentado terrorista desde el 2012 si no me equivoco y gracias a eso pudimos cambiar las recomendaciones de viaje que llegaron a ser muy estrictas pero que dado el buen desempeño de las fuerzas de seguridad mauritanas pudimos adaptar y aligerar Mauritania ha ido consiguiendo ha ido sí acaparando el protagonismo en este en este dosier es sede del grupo del G5 que reúne los cinco países del Sahel y una vez más nuestros amigos de la Unión Europea tan cerca y tan lejos se han dado cuenta que con Mauritania se debe se puede y sobre todo se debe mantener un diálogo estratégico sobre el Sahel es un interlocutor que sabe de lo que está hablando que sabe enfrentar a unos problemas gravísimos a los que está sometida la región y que nos va a ayudar a entender a intentar paliar esa situación prácticamente de crisis permanente agravada de manera dramática desde julio de 2014 con la nueva fase de la crisis de Libia entonces yo aquí si te parece Antonio paro mi corta intervención y lo que sí me gustaría si quieren luego participar en el debate muchas gracias Eva por esta larga y completa explicación y yo quería hacer dos comentarios en primer lugar quiero compartir la responsabilidad y la culpa de de los éxitos y fracasos míos con todos mis colegas mauritanos y entre ellos el director general para Europa el embajador Abdelcader Amedou que me ha sufrido con resignación y paciencia durante estos cuatro años por supuesto la ministra delegada el presidente de la zona franca en fin veo muchos directores generales el director general Abad Sila también el director Ulne también del ministerio de comercio y turismo en fin que somos lo que nos dejan nuestros amigos y nuestros colegias que seamos y en ese sentido yo he tenido el privilegio de tener unos unos compañeros mauritanos excelentes que me han hecho muy fácil el trabajo y la vida en Luachot por otro lado ahora le voy a dar la palabra al señor Sidi Mohamed Rady que es consul general de Mauritania aquí en Las Palmas y que entonces tiene una visión también yo creo muy interesante la visión desde Canarias de un mauritano gracias señor ambasador bueno yo me excuso porque tengo que hablar en francés malgrado que hace una año que estoy aquí en Las Palmas no he necesitado de escuchar para comprender mis colegas y mis cosas porque soy muy bien la lengua espagnole pero no estoy todavía en mesure de exposer en esta lengua pero yo le seré muy pronto porque yo le explico Inchá'Allah Inchá'Allah yo creo que la delegación mauritaniana y la ministra en han ya hablé con respecto a la relación entre la Mauritanie y la Espanya de su amplión y la ministra y la ministra y la ministra y la ministra mauritaniana a realmente montré los desafíes de la Mauritanie con respecto a la relación entre la Mauritanie y la Espagne que son las islas canarias y eso coincide exactamente con los objetivos que me he posado cuando me he venido aquí en tantas consejeras que se mesure en algunos puntos y cuando nos guardamos la délégación nos vemos que todo este mundo viene a relever estos desafíes porque cuando hablamos de la zona franca tenemos el presidente de la zona franca que es el desafío que la zona franca y que el consulado se apropió a la zona franca de Nualibu y sus relaciones con la zona franca de Tenerife y de la Spalmas que font una complementaridad realmente natural la tecnología el saber la anciennía en el domingo el espacio que es que es que es que es el todo a hacer entonces creo que estos elementos son el pont que debe crear y relever este desafío entre la cooperación espagnole y Mauritanie entonces hemos empezado con una visita de la zona franca que venía aquí y y en partida en Mauritanie también la zona franca en Nualibu y hay el trafic marítimo y el director general del por de Nualibu que yo salue y que remercie que es un otro défi que nous devons essayer de hacer una cooperación entre estos dos países y es un des objectivos de consilio y de la politique de coopération entre la Mauritanie y l'Espagne dans el cadre de Canarias y y de la Spalmas c'est nous savons pas et nous avons demandé nous sommes en train de faire et de chercher que la ligne de Tarfaya qui est arrivée jusqu'à Tarfaya qu'il y y y y une ligne jusqu'à Nwadibou ou même jusqu'à Nwakchot dans Ferry donc ceci c'est dans le cadre de la coopération qui existe déjà et que nous devons essayer de travailler d'ici et c'est l'un des défis que nous devons travailler et que nous devons améliorer et mettre dans ce sens il y a le problème du tourisme à partir de juin jusqu' en août il y plus de 4 à 5000 Mauritanien qui sont là à la Spano mais jusqu'à présent c'est dans un cadre informel que le directeur du tourisme de l'office national du tourisme qui est là présent est un défi aussi d'essayer d'améliorer et de mettre en forme que au moins ces statistiques et que le tourisme entre les canaries et la Mauritanie soit dans un cadre formel pas un vrac auquel on ne peut pas avoir ni de vecteur ni de feedback qu'est-ce que les Mauritaniens offrent exactement aux îles canaries par leur tourisme c'est un autre défi nous avons le défi des relations bilatérales où nous les Mauritaniens ici aux îles canaries nous voulons être comme les gens tous les pays du Maghreb avec tous les avantages qu'ils ont ces avantages que les Marocains ont que les Algériens ont que nous pays du Maghreb et de l'Afrique nous devons avoir dans le cadre bilatéral des échanges et malheureusement l'ambassadeur en est témoin on est déjà parti sur ce cadre pour essayer de trouver un cadre pour le problème du permis de conduire pour essayer de la complémentarité de ce permis de conduire il reste encore un défi que nous devons chercher et travailler et je répète ce que ma ministre a dit que c'est un grand hommage que l'ambassadeur ne reste pas encore longtemps avec nous sinon il aurait rélevé tous ses défis et dans le cadre le plus grand absent c'est le cadre de la santé le cadre de la santé que nous sommes là que l'Europe est là à côté de chez nous à nos fenêtres à notre porte et que le plateau européen surtout que nous maintenant dans la politique nationale de l'état c'est d'essayer d'avoir le maximum avec les infrastructures des hôpitaux et des centres médicaux qui ont été construits ces dernières années nous sommes arrivés à arrêter le flux d'évacuation sanitaire à l'étranger donc ce qui nous manque maintenant ou ce que nous cherchons c'est les technologies au niveau national dans ces centres qui sont là et qui sont très proches nous devons aussi être dans ce cadre travailler pour essayer de relever aussi ce défi et le plus grand défi c'est le partage de l'information le partage de l'information est quelque chose de très nécessaire et ces colloques doivent se répéter en Mauritanie ou aux Canaries pour essayer tout le temps d'avoir un contexte et un effort pour essayer d'amener les choses vraiment au clair et les faire avancer et les retenir et je remercie beaucoup merci beaucoup monsieur le consul général et maintenant je donne la parole à monsieur Pablo Martin Carvajal directeur général de relations économiques avec l'Afrique du gouvernement canarien merci merci embajador merci querido antonio bienvenue à madame la ambassatrice delegue de la Mauritanie au Canary et au c'est la delegation mauritanie en Abelio au qu'on était ensemble il y a même pas un semen il y a 4 jours bienvenido a los mauritanos con los que estuvimos juntos hace 4 días exactamente en Mauritania bueno yo quería no sabía muy bien cómo plantear estaba un poco esperando a qué es lo que decían los la ventaja de hablar del último y quería empezar un poco por lo que ha dicho Eva de la geografía y nombrando al libro de Kaplan de la venganza de la geografía que yo tuve la suerte de leer hace un tiempo y que eche de menos una cosa del libro de Kaplan que no analizaba la geografía de las islas que analizaba la geografía de los continentes pero no de las islas y era interesante también voy a escribir la Kaplan a ver si hace también un capítulo sobre la geografía de las islas porque desde luego también la geografía de las islas igual que en ese libro se explica perfectamente cómo la geografía del desierto afecta al modo de del nivel de ambición que queremos en nuestras relaciones y yo creo que el nivel de ambición que se plantea Canarias está aquí perfectamente demostrado en este seminario el presidente lo ha dicho es un seminario estratégico para coordinar la política española europea sobre el papel estratégico que puede generar Canarias con los países del entorno porque nuestra geografía es esta nosotros no somos vecinos de Francia ni somos vecinos Cabo Verde tenemos aquí al embajador de España en Cabo Verde que también conoce perfectamente entonces nuestro nivel de ambición es intentar implicarnos lo máximo posible en la política europea nacional y lógicamente mauritana y canaria en este entorno yo quería decirle a Eva agradecer las palabras que tuvo conmigo pero siempre que me he reunido con el embajador o del ministerio nunca me he sentido un intruso siempre me he sentido como parte del equipo entonces ¿cuál es el enfoque? ¿qué es lo que nosotros queremos realmente? pues una convergencia con la política europea en Mauritania bueno esto lo estamos trabajando la semana pasada tuvimos una reunión en la delegación de la embajada y creo que hay importantes campos de trabajo conjunto queremos ser útiles dentro de esa política europea en Mauritania lo mismo ocurre con España lógicamente hay una serie de competencias nacionales en los que Canarias no está implicada evidentemente pero si hay otra serie de competencias nacionales que nos afectan directamente y que podemos ser perfectamente actores por nombrar alguna que se ha hablado de la cooperación al desarrollo el hecho de que nosotros hayamos yo creo que nadie ha ido bueno si seguramente habrá habido alguien pero bueno lo que ocurrió la semana pasada que hayamos tenido 18 proyectos de cooperación aunque no sea cooperación al desarrollo sino cooperación de vecindad y que hayamos ido 18 instituciones bueno 15 porque falta tres proyectos no pudieron asistir que hayamos ido 15 proyectos y que hayamos enseñado nuestros proyectos en los ámbitos como el I más D el refuerzo de pymes medio ambiente prevención de riesgos una gobernanza pues yo creo que es una demostración importante de lo que Canarias puede hacer y además con el añadido de que era la primera vez que este programa funcionaba en Mauritania el programa MAK 2007 y 2014 no pudo funcionar en Mauritania porque fue cuando nos pilló la época más inestable del país que afortunadamente ya pasó pero era la primera vez que poníamos en marcha este programa con una cierta incertidumbre sobre el resultado y bueno muy contentos con esos 18 proyectos y así como nos queremos implicar en la política europea y nos queremos implicar en la política española también nos queremos implicar en la política mauritana y queremos trabajar conjuntamente con Mauritania en proyectos conjuntos incluso en proyectos emblemáticos nuestra relación es una relación ahora mismo de muchas pequeñas cosas de muchas pequeñas cosas bueno el presidente decía y el director de Casa África unas 60 empresas operan unas 15 20 están instaladas unas 30 exportan unas con más asuidad otras con menos asuidad pero nos falta un proyecto emblemático de relaciones insólidas que demuestre esa importancia que tienen o deben tener las relaciones entre canarias y Mauritania yo creo que ese proyecto a primera vista es el proyecto Macapel de pesca creo que es y creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista público desde el punto de vista privado para que este proyecto se lleve a cabo y después estar coordinados con Unión Europea estar coordinados con España estar coordinados con Mauritania y estar coordinados en Canarias mismo o sea en Canarias también tiene lógicamente independientemente de las tres estructuras anteriores mucho que decir mucho que aportar y que pasa por nuestras cámaras de comercio que pasa por Proesca que pasa por prácticamente todas las consejerías del gobierno de Canarias porque realmente cuando hablamos de buena gobernanza pues estamos hablando de políticas públicas y prácticamente en todas las políticas públicas tenemos cosas que decir y también hace falta esa implicación de Canarias eso es como grandes ejes después más en pues bueno ¿qué es lo que estamos haciendo? pues potenciando las relaciones comerciales como comentaba antes exportaciones inversión empresarial también las importaciones la balanza comercial beneficia Mauritania nosotros importamos de Mauritania más de lo que exportamos bueno el desarrollo minero de Mauritania lógicamente también a nosotros nos beneficia porque somos vecinos y es inevitable y porque nuestros puertos y nuestra logística se puede beneficiar de ese desarrollo minero que existe en Mauritania tenemos en el ámbito de la cooperación como decía 18 proyectos aprobados en los que necesitamos un refuerzo necesitamos conseguir aparte de la financiación del FEDER necesitamos conseguir financiación del FED o de otros fondos europeos para que los proyectos tengan verdadero impacto en Mauritania tenemos el proyecto Macapel que como decía antes para mí es un proyecto estratégico necesitamos desarrollar mucho más el tema de las universidades que si estuvo en el pasado o si se inició en el pasado pero la verdad que ahí la crisis nos ha hecho bastante daño y bueno toda la formación de mauritanos o de intercambios universitarios que tengan como referencia las universidades canarias pues eso nos beneficia a las dos regiones un idioma perdón un reto también es el español Eva nombraba o no sé si Eva o el embajador nombraba lo de Cervantes bueno necesitamos que el Cervantes se implique y si tenemos que hacerlo conjuntamente con el gobierno de Canarias o apoyando el centro de español que apoyamos en su día el FESAT pues habría que hacerlo porque evidentemente es un gran desafío y por último bueno el embajador el consul me comentaba la semana pasada la necesidad de iniciar de nuevo las relaciones culturales y bueno también Casa África tiene un papel importante que decir en ese ámbito entonces yo creo que eso enmarcaría pues el nivel de ambición que Canarias tiene con Mauritania y con los países del entorno muchas gracias muchas gracias Pablo y efectivamente creo que es un nivel de ambición adecuado y ahora después de estas breves intervenciones yo doy la palabra al público quien quiera plantear cuestiones que crean que seremos capaces de contestar con mucho gusto con mucho gusto lo lo por favor preséntense antes yo creo yo creo que no es necesario yo creo que se oye ah claro bueno si si mejor con micro para la traducción si si buenos días yo soy José Ramón Fontán soy armador de buques de pesca mi familia mi familia ha sido armadora de buques de pesca desde el siglo XIX y he dirigido la flota pesquera que con base en Canarias en el puerto de la Luz y de las Palmas trabajó durante 40 años en Mauritania yo quisiera llevar al ánimo de todos los que nos oyen una pregunta hay muy poca gente que quiera tanto a Mauritania como yo he viajado 200 veces en mi vida a Mauritania y la primera fue con el entonces ministro José Yadoy Fernández Urrutia siendo todavía presidente de la República Moctado el Dada y negociamos un acuerdo pesquero en la Maison de Passage que entonces era el lugar el lugar que se utilizaba bueno hecha esa presentación básica colaboro con con todos los empresarios canarios que intentan desarrollar el proyecto Macapel y todavía no entiendo cómo a fecha de hoy este proyecto no ha sido una realidad no lo entiendo a mí no me entra en la cabeza pero lo cierto es que el sector pesquero en general nos sentimos un poco las víctimas los que hemos pagado la factura de lo que son digamos ustedes lo han repetido varias veces y por varias bocas los intereses generales del Estado los intereses generales del Estado español los intereses generales de la Unión Europea está claro que son prioritariamente la seguridad la seguridad en la región la evitación en la medida de lo posible de la inmigración irregular y nosotros quedamos relegados digamos a un segundo plano y la pesca canaria ha sido quien ha pagado la factura ¿por qué ha pagado la factura? pues porque se han negociado acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Mauritania se han renovado los que entonces bilateralmente tenía España a lo largo de los años y como los mauritanos son muy buenos negociadores y muy listos pues lógicamente si le das la mantequilla el dinero de la mantequilla y la sonrisa de la señora que te hunde la mantequilla pues evidentemente no son tontos y lo cogen todo ¿qué sucede? pues sucede que Europa le ha dado todo en la negociación pesquera y asistimos a que los mauritanos después de haber cogido esas contrapartidas financieras luego nos sustituyen por los chinos es decir los chinos la China popular está haciendo hoy lo que la pesca canaria hacía hace unos años y eso es bien triste desde nuestro punto de vista pero evidentemente no es culpa de los mauritanos mis amigos porque lo han hecho muy bien pero queremos dejar constancia claridad ante los responsables de la Unión Europea de España de Canarias y todo el auditorio que quienes hemos parado la factura somos el sector pesquero de Canarias y esperamos que nos ayuden en los meses sucesivos en los años sucesivos para poner en marcha los proyectos que como digo inexplicablemente todavía no han visto la luz muchas gracias muchas gracias por esta pregunta y yo creo que la persona indicada es el embajador de la Unión Europea dado que las competencias de pesca las lleva la Comisión Europea entonces le paso le paso la pelota con efecto muchas gracias Antonio vamos a ver los acuerdos de pesca y hay gente en esta sala que los conoce mucho mejor que yo y más técnicamente son procesos muy complejos en el caso del acuerdo actual se pasó un año y medio sin acuerdo precisamente porque no había la posibilidad de un contenido que satisfaciera a las dos partes finalmente después de innovaciones muy muy duras se llegó a un acuerdo en el que creo que la práctica totalidad de los actores estaba de acuerdo que era el mejor acuerdo posible es cierto que en el caso del cefalópodo hay una decisión política de Mauritania de reservarlo a los pescadores nacionales como es su derecho es decir los acuerdos de la Unión Europea hay que entender cómo funciona la Unión Europea solo pesca con buques europeos aquello que el sector nacional no puede o no quiere pescar más aún una parte de la política pesquera implica reforzar las capacidades nacionales de pesca cosa que se está haciendo a través del apoyo sectorial es verdad que en una negociación siempre hay digamos algunos actores que salen más beneficiados que otros pero yo quizás animaría y un poco en línea con lo que usted señalaba y hemos tenido ocasión de hablar en el pasado que la pesca no es la pesca como tal la extracción del pez del agua no es el único contenido de negocio del sector pesquero potencial en Mauritania hay un potencial enorme para la transformación y quizás sea el momento de buscar otros mecanismos de cooperación entre las Islas Canarias y Mauritania entre España y Mauritania entre Europa y Mauritania que va más por la transformación del pescado que por la venta del producto bruto entonces por supuesto por nuestro lado estamos dispuestos a explorar todo este tipo de opciones pero partiendo de la base de que los acuerdos fueron extrañamente difíciles de negociar y creo que el resultado fue el mejor posible y los maltratados son excelentes negociadores pero créanme que la Unión Europea también muchas gracias muchas gracias embajador y ahora le voy a dar la palabra al director general de pesca del ministerio de agricultura pesca y medio ambiente español que tenemos el privilegio con el que tenemos el privilegio de contar hoy con lo cual le va a dar un poco la versión española de este tema gracias buenos días yo no sé José Ramón esto es yo después mover una mesa sobre economía marítima en la cual está José Ramón yo no sé si esto es un anticipo de lo que luego me va a venir posiblemente bueno lo que quería decir es naturalmente yo suscribo plenamente las palabras que ha dicho José Antonio Sabadell como no podía ser de otra manera yo estuve en la quinta ronda en la que se cerró el protocolo de pesca con Mauritán en julio del 2015 y bueno yo creo que realmente el acuerdo que se consiguió fue un acuerdo satisfactorio si no no lo hubiéramos si no no lo hubiéramos aceptado para las dos partes es verdad que el pulpo el concreto es un es una especie es una pesquería que para que legítimamente los mauritanos consideran que forma parte de su de su soberanía digamos y no permiten por el momento que se pueda que se pueda capturar por otras flotas pero también es verdad que debido a las negociaciones y a los intercambios que tuvimos en aquel momento conseguimos introducir una nueva categoría en el acuerdo que se está desarrollando en estos momentos a espera de que el procedimiento interno de la europea digamos llegue a su fin pero que nos permite capturar otros cefalópodos no el pulpo pero otros que son muy muy interesantes entonces estamos trabajando nos va a permitir eso introducir esperemos seis nuevos barcos arrastreros españoles que además creemos que van a tener que van a utilizar esperemos que si todo sale bien como puerto operativo el puerto de aquí de las palmas el puerto de la luz y que se van a dedicar a la pesca de merluza de merluza negra que tanto tiene ese nombre tan tan llamativo merluza negra de tres mil toneladas que es una especie pues interesante de punta está comercial y si mal no recuerdo hablando de memoria creo que vamos a poder también capturar mil cuatrocientos cincuenta toneladas de calamar y seiscientas de sepia más veinticinco por ciento de especies acompañantes de modo que bueno todos los acuerdos al final son un toma y daca la parte una cada parte intenta conseguir la mayor el mejor el mejor resultado pero sí pero también es cierto y eso lo decía también José Antonio el embajador de la Unión Europea en Backshot que las negociaciones tienen que basarse o los argumentos que utilizas tienen que basarse en sólidos argumentos científicos es decir no simplemente se trata de poner encima de la mesa argumentos en fin variados sino que además cualquier tipo de petición que tú hagas para solicitar mayores posibilidades de pesca en cualquier especie tienen que basarse en evidencia científica tal como establece la política pesquera común y solamente puedes pescar efectivamente lo que se denomina el excedente o el surplus de modo que yo creo que en esas condiciones el acuerdo es satisfactorio en líneas generales y hay que decir además que es el acuerdo más importante que tiene la Unión Europea a nivel general de modo que satisfechos estamos trabajando con las comisiones mixtas se está trabajando de manera muy intensa se está trabajando también a un nivel con un nivel muy estrecho de confianza entre los dos institutos científicos el Instituto Español de Oceanografía y el INROP mauritano de modo que me he extendido demasiado yo no era miembro de esta mesa luego hablamos más José Ramón muchas gracias muchas gracias director general alguna otra pregunta he visto por aquí sí muchas gracias buenos días mi nombre es Juan Ruiz Alzola soy catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el motivo por el que estoy aquí es porque soy coordinador de un proyecto Interreg de la convocatoria actual centrado en la tecnología médica y en la que participa Mauritania Senegal y Cabo Verde de hecho participan todos los territorios elegibles dentro del programa y también entidades del resto de Europa tanto privadas como públicas como de Estados Unidos tenemos a la Universidad de Harvard implicada en el proyecto y el motivo de la pregunta es el siguiente creo que tenemos y Interreg para esto nos está prestando una ayuda esencial para poder desarrollar modelos de tecnología médica que son desplegables y que son utilizables en todos sitios realmente aquí pero también en este caso en Mauritania que además complementamos con unos esquemas formativos para que realmente se le pueda sacar todo el aprovechamiento pero que generan oportunidades de negocio hay modelos de negocio innovadores porque al final son empresas quienes tienen que desarrollar todos estos sistemas de tecnología médica tanto para el entrenamiento como para el tratamiento de las personas y el entrenamiento de los médicos pero lógicamente Interreg no deja de ser nada más que un primer paso es un primer paso que nos permite conocernos que nos permite plantear proyectos que nos permite hacer un diseño el siguiente paso yo entiendo Pablo Martín creo que lo comentó pasa en estos momentos en mi opinión por una adecuada utilización de los fondos europeos de desarrollo principalmente y en este caso y aquí viene mi pregunta veo que en el caso de Mauritania el programa indicativo de la Unión Europea es de unos 200 millones de euros para el periodo 2014-2020 pero no tengo claro de qué manera con nuestros amigos mauritanos podemos diseñar unas propuestas que realmente sean útiles para que los sistemas se implanten y se desarrollen allí apalancando algo que también comentó anteriormente el jefe de la delegación de la Unión Europea que creo que es muy importante apalancando inversión directa pero los estímulos indudablemente son muy importantes entonces si nos pudieran ilustrar un poco en cómo utilizarlos en cómo concurrir a estos programas pues le quedaría muy agradecido muchas gracias Muchas gracias y una vez más embajador Sabadell Sí muchas gracias por la pregunta vamos a ver aquí hay varias lógicas distintas la lógica del FED del Fondo Europeo de Desarrollo que es el principal instrumento de cooperación de la Unión Europea con los países de África Caribe y Pacífico es algo que se programa con mucha antelación es decir no es una acción así decirlo unilateral de la Unión Europea hacia Mauritania sino que es Mauritania quien define las prioridades esas prioridades se plasman en este programa indicativo nacional para el periodo 2014-2020 quedaron fijadas ya en 2013 digo esto porque a efectos de coordinar los diferentes programaciones habría que hacer una reflexión de cómo hacer una programación conjunta porque si no acabamos subiéndonos a trenes en marcha pero bueno la situación es la que es y estamos así en este caso concreto tenemos la suerte de que la salud es uno de los ejes prioritarios del programa indicativo nacional por un valor en torno de unos 50 millones de euros tenemos un socio técnico que es el Instituto de Medicina Tropical de Amberes que puede hacer un poco tal vez esta labor de coordinación dándonos una flexibilidad digamos que los mecanismos tradicionales de cooperación a lo mejor no tendrían de manera concreta lo que sería necesario para trabajar en este ámbito sería número uno que el Ministerio de Sanidad mauritano el Ministerio de Salud mauritano considerara que esto es una prioridad y que lo incluyera dentro de su programación y número dos que hubiera un acuerdo probablemente lo más simple sería con el Instituto de Medicina Tropical de Amberes que incluyera esta actividad en la en la en la actividad digamos financiable y de coordinación con el con el con el con el en este caso sí me gustaría simplemente hacer un comentario adicional y es que en el caso de la sanidad la prioridad principal de la Unión Europea no es tanto realizar inversiones o mejorar digamos la parte logística y demás sino mejorar la gobernanza del sistema de salud es decir un estudio que hemos hecho con el propio Ministerio de Salud mauritano la idea es que las infraestructuras están ahí el personal existe y se trata de una mejor gestión para que pueda cumplir mejores objetivos y para este tipo de situaciones todo lo que es sistema de salud pública y demás pueden ser una ayuda absolutamente clave entonces yo quizás creo que es que es un diálogo que merece la pena profundizar solamente añadir una cosita en ese mismo contexto de la reunión que tuvimos con el embajador europeo el miércoles pasado decidimos hacer una jornada aquí en Canarias bueno que tenemos que poner fecha con las delegaciones europeas de los tres países precisamente para dar respuestas a tu pregunta Juan de qué manera podemos acceder a esos fondos entonces haremos una jornada no sé cuándo porque a nivel de fechas estamos antes de verano muy pillados pero bueno hacerla la haremos próximamente muchas gracias Pablo bueno no hay que descartar tampoco en la medida de lo posible los fondos de la cooperación española pero eso corresponde incluirlo a ambas partes por parte de Mauritania que lo soliciten y por parte española pues que se acepte o sea que sería perfectamente factible puesto que es uno de los ejes de cooperación ya admitidos ya en marcha el tema de la salud así que es es otra posibilidad alguna otra pregunta si gracias 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 Can Moktar, directeur de la promotion de los investimientos privados. Ce matin, hemos tenido la oportunidad de escuchar, de escuchar, de exposar sobre un futuro que es un futuro promedio entre la cooperación mauritano-espagnole. Pero hay un número que viene un poco assombrir este clima. Estamos hablando de 1.500.000 de oportunidades que serán diversas en el mercado de empleo en un futuro proche. Sí, jóvenes, especialmente jóvenes. Sí, jóvenes, efectivamente. Entonces, es realmente inquietante. Es inquietante si no hacemos nada por el momento. Y también por la seguridad interior que por el nivel de la sub-región. Bueno, nosotros sabemos que España también es confronta con ese tipo de problemas de chômage. ¿Cuáles son realmente las soluciones que usted ha mencionado hasta aquí, que podrían ser en caso de la mauritano-espagnole, quizás para la mauritano-espagnole? Bueno, y también sabemos que hay un número de cuestiones de la formación de la mauritano-espagnole, quizás para el mercado de la mauritano-espagnole. Y también sabemos que la mauritano-espagnole, quizás para la mauritano-espagnole. Entonces, si se prenden en consideración bien sur esos aspectos, ¿cuáles serían realmente las soluciones, las pistas de soluciones, las que podríamos realmente pensar, para realmente intentar derradicar, en todo caso, esta problemática majeura? Sí, efectivamente, el empleo juvenil es un reto, yo diría que mundial, España tiene un problema grave al respecto, y África también. Precisamente por eso, la cumbre UE África, que se va a celebrar en Abidjan, en noviembre de este año, el tema es la juventud. Yo creo que una vez más no existen fórmulas mágicas, tiene que haber un trabajo interno de los gobiernos, cada gobierno tiene que intentar tomar las medidas de promoción del empleo, que sería sobre todo destinado al empleo juvenil. Nosotros, como gobiernos, creo que una de las cosas en las que tenemos que progresar es precisamente en lo que usted ha mencionado, en formación profesional, que es una de las tareas pendientes. Mauritania tiene la iniciativa de hacer un 5 más 5, es decir, los cinco países del norte del Mediterráneo Occidental y los cinco del sur sobre formación profesional. Nosotros tenemos, en España hemos trabajado mucho en este campo, con resultados no siempre buenos, pero estamos adaptándonos a las nuevas circunstancias, y creo que por lo menos tendremos la obligación, los gobiernos, de poner en común esta experiencia, lo que ha salido bien, lo que no ha salido bien, e intentar efectivamente que el flujo asombroso de crecimiento de población, por ejemplo en África, logre un empleo digno, lo que le impedirá además, o le desanimará frente a aventuras que pueden poner en riesgo su vida. Muchas gracias, director. Ahora, embajador Sabadell. Sí, muchas gracias. Bueno, yo aquí distinguiría dos planos. Desde el punto de vista de la cooperación tradicional, se está haciendo un esfuerzo importantísimo por dar protagonismo al empleo. Tanto con proyectos específicamente dirigidos al empleo, con la OIT y demás, como retorciendo el brazo a los proyectos que ya existen sobre otros temas para maximizar el impacto en temas de empleo, transformando proyectos de desarrollo rural en proyectos de creación de empleo, buscando cómo cada una de las actividades que hacemos puede reforzar el tema del empleo. Además de esto, hay proyectos, no específicamente para mauritanes, sino proyectos para toda África, que lo que pretenden es, como decía antes, apalancar las inversiones, o bien asegurándolas, o bien facilitando el crédito. Hay una facilidad europea de inversiones para África que todavía no es completamente operativa, pero que podría poner a disposición de empresas europeas que quieran invertir en África en torno a 8.000 millones de euros, que debería movilizar en torno a 40.000 millones de euros. Son cifras verdaderamente ya muy elevadas y a esto hay que sumar, como decía antes, una iniciativa alemana en el marco del G20 para crear un plan Marshall para África. Todo esto, digamos, con el objetivo de favorecer la inversión y la creación de empleo. Y en el caso de Mauritania, si me permite, hay un sector que es absolutamente evidente, que es el sector de la pesca. Es decir, más allá de aspectos culturales, que son reales, y sin ir a buscar modelos exóticos en Asia o en otros sitios, los países al norte y al sur de Mauritania han creado centenares de miles de empleos en torno a la pesca, directos e indirectos, y Mauritania ha creado decenas de miles cuando su capacidad de pesca y su potencial de pesca es mayor tanto que Marrocos como que Senegal. Entonces, el potencial está ahí y se trata de pasar de una lógica de extracción a una lógica de transformación, de valor añadido y de creación de empleo. Con la ventaja de que en algunos sectores pasar de esta lógica de transformación requiere una inversión inicial importantísima. En el caso de la minería, pasar a transformar el mineral son inversiones realmente muy considerables y no es el caso en el tema de la pesca. Y de hecho, yo creo que esto está empezando a desarrollarse y aquí hay un potencial verdaderamente a efectos prácticos y con una población Mauritania de 4 millones ilimitado. Es decir, la pesca podría dar empleo a toda Mauritania. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mohamed Ovalet, vicepresidente de la patronal mauritana. Sí, bonjour. Son excelente se presentó, me ha presentado, yo le agradezco. Y yo también le agradezco después de que él se preparó para quitar nuestro país. Yo creí que él trabajó únicamente como ambasador económico, pero yo descubro hoy que él hace mucho de política también. Entonces, realmente, hemos trabajado juntos. Su teléfono se hacía sonar a cada vez que si es bueno y a cada vez que no es así. Entonces, yo le agradezco. También, yo también quería responder a Eva Martínez que yo soy muy interesado a su club que quiere desarrollar las relaciones entre la Mauritanie y la España. Y en ese sentido, yo creo que la esquina de lo que yo vine de ver y de escuchar que se destine hoy es que se quede frente a dos modelos de cooperación. Una cooperación a través de los proyectos europeos y un modelo a través de la cooperación española. Y pues que nuestro collègue, el director, ha propuesto una jornada de información y de descubrir de sus posibilidades. Yo creo que debemos de la cooperación europea y la cooperación española y la expresión de los besos de la Mauritanie y el sector privado a lado para intentar elaborar un proyecto en el domingo del sector partenario público-pivado. Y aquí yo también que la Mauritanie ha venido de promulgar todo un arsenal jurídico y reglamentario que regla este partenario. Yo le agradezco y le deseo más de suceso. Au revoir. Buena jornada. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su brevedad y claridad. Y ahora doy la última palabra. Ya nos salimos de tiempo y el moderador tiene que dar buenas y malas noticias. Entonces se las doy al presidente de la Cámara de Comercio Industria de Noachot el señor Mohamed Mahmoud antiguo embajador de España en embajador de Mauritania en España. Señor presidente. Gracias como señor ambasador. Bien sûr yo soy parte de todos que regretarán y que regretan ya mucho vuestra absence de Noachot porque nos habitar a de relaciones y de contact que sirve positive para los dos países. Yo me adreso aquí al privado español porque no 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 el país más cerca de España y lo de la directriz de Europa y Maghreb y de Afrique se apoye y de la que facilite el rapport entre los opérateurs económicos y hay un dozín de protocolos d'accord avec l'Espagne que existe depuis longtemps y en todos los domaines positivos para la cooperación económica y no funciona como le faut y hay un absente physique no valable y no aceptable de la parte del privado espagnole qui absent en huaxhote par rapport alors que côté mauritanien il y a une présence ici en Espagne et particulièrement aux îles canaries où ils sont plus de 3000 ici en permanence plus 1000 domiciles de propriétaires d'Espagnol et il y a beaucoup de commerçants même qui résident ici et qui ont des magasins et des boutiques même ce que nous parlons beaucoup ici et il y a une faiblesse notoire visible des opérateurs économiques à Mauritanie ça ne correspond ni à l'esprit des accords qui existent ni aux intérêts qui existent et ce n'est pas très positif pour un pays qui est le plus proche qui devient la porte d'entrée de l'Europe qui a des relations historiques et je vous remercie de l'avoir rappelé il y a une semaine au musée tout cela fait que les relations entre l'espagne et la et la mauritanie doivent s'appuyer sur une présence physique dans les deux parties et surtout qu'il y a tout qui les facilite pour le secteur public et pour le secteur privé j'ai dit bien il y a une dizaine de protocoles d'accord y compris un centre de médiation et d'arbitra y compris des protocoles d'accord que quand il y a un désaccord il y a il y a aux affaires étrangères depuis longtemps et positivement comme l'a rappelé la directrice qui font qu'il faut absolument une présence notoire une présence physique des opérateurs économiques parce que si le plan officiel tout est très bien dessiné tout est très bien met à l'abri les opérateurs économiques des deux côtés je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps mais de toute façon j'appelle surtout parce qu'entre entre public il n'y a rien à ajouter il y a une présence ici entre présence mauritanienne ici elle est 99% plus large et l'absence physique d'opérateurs économiques à Mauritanie se remarque et ce n'est pas très encourageant je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez mentionné et surtout pour les protocoles qui mettent à l'abri les opérateurs économiques mais qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de désaccord et je vous remercie merci monsieur le président je donne la parole à monsieur Pablo Martin Carvajal pour répondre merci bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le président canario a dit que les chiffres de exportation et importation entre canarias et mauritania sont mejorables c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour ça que nous sommes aujourd'hui il y a une c'est qui va en contact les caméras de commerce con también va a estar proezca con las instituciones comerciales mauritanas pour essayer de desarrollar c'est ce que c'est le représentant de la confederation de empresarios de mauritania d'intentar travailler via publico privadas tambien mauritania t'ine que avanzar en toda la seguridad de los negocios la seguridad juridica la mejora logística yo creo que le reto compartido no solamente es responsabilidad de que nosotros los canarios vayamos para allá sino que mauritania también tiene que mejorar alguna serie de cosas que a los operadores económicos canarios les cuesta entrar en mauritania procedimientos aduaneros procedimientos logísticos seguridad jurídica ese tipo de cosas entonces creo que el reto es compartido y si no hay tantos empresarios canarios en mauritania es porque los dos tenemos que reflexionar por qué no solamente desde nuestro lado sino también probablemente desde el vuestro y a eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente para encontrar algunos proyectos y un apoyo de las dos partes para que los empresarios canarios tengan una mayor presencia en mauritania y los mauritanos en canarias que efectivamente viven 3.000 y son actúan como perfectos dinamizadores también de nuestra economía y eso es muy importante muchas gracias director con esto podemos fin a este panel quiero agradecerle a los panelistas su buen comportamiento y a ustedes a todos ustedes su atención y su colaboración para el buen desarrollo de esta mesa de esta mesa Gracias por ver el video.